¡Suscríbete al canal! Jesús es la vida, Jesús es la vida Caminando marchamos unidos Buscando el pan vivo que es Cristo el Señor Él no espera, nos sale al encuentro Nos da su alimento y nos lleva con Él Tomar, tomar y comer, tomar y beber Jesús nos invita Tomar, tomar y comer, tomar y beber Jesús es la vida, Jesús es la vida Nos acoge, nos da su comida Nos da su bebida, su amor y su paz Tras sus huellas marchamos contentos Seguimos su ejemplo, vivimos en Él Tomar, tomar y comer Tomar y beber, Jesús nos invita Tomar, tomar y comer, tomar y beber Jesús es la vida, Jesús es la vida Este pan que nos das, nos une Bajado del cielo, misterio de amor Quien lo coma, tendrá vida eterna Habita ya en Cristo, Jesús está en Él Tomar, tomar y comer, tomar y beber Tomar y beber, Jesús nos invita Tomar, tomar y comer, tomar y beber Jesús es la vida, Jesús es la vida Tomar, tomar y comer